El objetivo de la conformación de este equipo es, de manera articulada con líderes sociales, generar propuestas que beneficien a las distintas poblaciones y permitan descentralizar los procesos políticos. Ocho o diez exgobernadores y con algunos dirigentes regionales trabajando en este tema, de buscar una opción presidencial, una tercera vía en Colombia para la presidencia. Como bien lo ha dicho usted, la tarea nuestra es desbogotanizar la política. Este equipo comenzará a recorrer el país con el ánimo de conocer las realidades de todas las zonas del territorio colombiano y poder crear proyectos que potencien la economía, la cultura y el desarrollo social. El país tiene que cambiar o si no, ahí sí que estamos en los extremos, ahí sí vamos a caer en los extremos. Yo no quiero que nos metan ni en el centro, ni en la izquierda, ni en la derecha. Para estos líderes políticos, de cara a la carrera presidencial que comienza en el país, es necesario pensar no desde las ideologías, sino desde el reconocimiento del desarrollo de las regiones.